En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú y no si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y clero tú, te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto Siliente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vas creciendo en mí Es inevitable, no tan buen mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando hoy Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara, a tus antojos, a tu cuerpo, tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto Silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Fui sea, tímido a ti, entre cada átomo, entre cada átomo ¡Gracias!